Los malos resultados siguen pasando facturas a los entrenadores de algunos equipos de la Liga MX. Ahora tocó el turno en Monarcas Morelia, quienes avisaron que Roberto Hernández deja de ser el director técnico del primer equipo. En el comunicado agradecen el trabajo realizado por el entrenador mexicano, quienes los guió a la salvación del descenso en 2017, además que llegaron a una final de la Copa MX. Monarcas Morelia da a conocer la salida del profesor Roberto Hernández de la dirección técnica del primer equipo. Para sustituir al ex técnico de los michoacanos suenan dos nombres, Tomás Boy, un viejo conocido del club y José Guadalupe Cruz, un tipo experto en rescatar proyectos, y que conoce la forma de trabajar de grupo. Salinas ya que estuvo a cargo del Atlas hace unas temporadas. En el mismo comunicado informan que en los siguientes días se oficializará al entrenador que tomará las riendas del equipo. Fútbol Misión Permanencia. Obligada la franja a ganar para seguir en Copa Fútbol Rayados. Una complicada aduana para los camoteros. Deportes León y Toluca dividen triunfos en categoría menores. Deportes León y Toluca dividen triunfos.